tu vida privada capta igualables movimientos de cadera que han hipnotizado a todo el mundo desde finales de la década de los años 90 una de las especulaciones más grandes es su supuesto romance con el piloto de la fórmula 1 lewis hamilton con quien fue captada en varias ocasiones desde que se mudó a su mansión en miami en compañía de sus dos hijos milan y sasa aunque no han confirmado una relación amorosa si se tiene seguridad de que hay una amistad muy cercana ya que varios medios internacionales han confirmado el romance que tendrían las celebridades a lo anterior se ha sumado el reconocido paparazzi español jordi martín quien en diálogo con el programa amor y fuego le reveló a sus presentadores detalles de lo que ocurre entre shakira y lewis hamilton lo que encendió las alarmas en el set de williams el periodista sin pelos en la lengua no dudó en confirmar el romance entre la cantante y el piloto asegurando que si están en una relación te voy a dar un dato y me sabe mal por shaki que la quiero mucho shakira y hamilton están planeando un viaje juntos y yo ya sé el destino reveló el comunicador pese a las insistentes preguntas que los presentadores del programa sobre cuál sería el lugar al que irían lánzanos ese dato no te la puedes quedar para ti solo a lo que jordi decidió no revelarlo porque el sitio porque se trata de un sitio cercano a españa un viaje de una hora y también confesó que las celebridades llegarían a cabo el viaje en este mes de agosto por último el español explicó que la pareja ha decidido llevar la relación sin prisa por lo que inicialmente están en las mieles del amor y en la etapa de conocerse pero el entorno más íntimo de los personajes en mención ya lo saben tengo gente que cercana shakira han estado reunidos esta semana y ella les ha dicho que está ilusionada y feliz concluyó el fotógrafo durante el programa